... Allí está el remate de Matías García de cabeza, bien habilitado, a los 19 minutos, penal y gol para Gigli, el empate para el equipo de Aldo Sivi, que era mejor hasta ese momento, y lo corroboraba con este, con este centro y este cabezazo de Matías Gigli que le gane a toda la defensa de gimnasia, el 2 a 1, seguía haciendo mejor Aldo Sivi. Aquí aparece una jugada monumental de Mancorra, que se la lleva desde su propio campo, casi de su propia área, la habilitación de Gigli, la penosa marca de Macaluso y de Pouso para lograr el tercer tanto, un golazo para el equipo visitante. Sobre los 36 minutos, Rassik, el juvenil, que con este cabezazo le cambia la trayectoria a la pelota, y el 3 a 2 que acercó a la gimnasia, que no era mucho mejor futbolísticamente, pero que tenía ímpetu ganas, y esto lo corroboró en el segundo tiempo, con la entrada de Chávez, mejoró de la mitad hacia adelante, la combinación con Cabrera, el remate del número 17, que pone el empate definitivo a este muy buen partido, que se justifica sobre el final, con el empate para gimnasia, y al que solo le faltó, el gol de Gouche.